Hércules, una tortuga macho de tierra, fue atacado por un perro en su hogar en Caléxico, California. Tras la gravedad de la herida, su dueña cruzó a Mexicali con el veterinario particular Julio Guerrero, el cual le amputó la pata frontal izquierda y le adaptó una rueda como prótesis para que no perdiera la habilidad de desplazarse. Hércules fue donado al bosque isológico de la ciudad debido a que al momento de cruzar hacia Caléxico nuevamente, a su dueña se le impidió ingresar a los Estados Unidos por tratarse de una especie no doméstica, situación que desconocía. A una semana de su ataque, Hércules se adapta a su nueva extremidad, siendo bastante activo en el movimiento y conociendo su nuevo hogar con otras 20 tortugas aproximadamente. Se desplaza bien, no la ponemos en un lugar todavía así como muy accidentado donde tenga que subir, trepar y esas cosas. La tenemos en un lugar donde el piso está parejo, pero me comenta un compañero, el médico Esteban, que la ha visto que se sube a las cosas o brinca así como un tronquito, un bordito, pero no es como suéltala con las demás porque realmente no va a poder estar bien con ellas, pero come muy bien, toma agua. La especie a la que pertenece Hércules tiene una longevidad de entre 80 y 90 años. El médico veterinario señaló que se trata de la primera especie en el zoológico que cuenta con este tipo de prótesis. Actualmente en el bosque de la ciudad hay más de 50 tortugas, de especies de tierra y acuáticas. Digo, no es una innovación realmente el hecho de que tenga esa llantita ahí. Ha habido casos donde se les han puesto incluso la mitad de una pelota de golf, pero obviamente como no hay algo que tenga un eje y ruede, pues se atoran más. Ha habido diferentes cosas, prótesis, diferentes diseños, pero en este caso pues solamente se buscó información y el médico posiblemente tiene conocimiento sobre qué hacer en estos casos y pues eso fue lo que lo que mejor le quedó a la tortuga en cuestión de bienestar y pues para su movimiento.